La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado el inicio de la licitación para el servicio de mantenimiento, conservación, mejora y sistema de telegestión del alumbrado público exterior. La duración del contrato será de tres años, prorrogable por una anualidad más, siendo el presupuesto base de licitación de 726.000 euros anuales. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas deberán hacerlo antes del 10 de enero a través de la plataforma de contratación del Estado. Las instalaciones actuales de alumbrado público comprenden 14.840 puntos de luz y 160 centros de mando, además de 17 farolas solares autónomas en distintas zonas del desaliminado. Toda la red del alumbrado público cuenta con un sistema de telegestión en cabecera en los cuadros de mando y protección del alumbrado. La responsable de este área ha afirmado que uno de los principales objetivos de este equipo de gobierno es ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía y el servicio de alumbrado público a lo largo de la ciudad, la zona de la costa y el diseminado, es fundamental de cara a preservar la seguridad. En este sentido, semanas atrás dieron comienzo las obras para la instalación de alumbrado en varios caminos de la ciudad que transitan muchas personas a diario y que supondrá la iluminación de más de 12 kilómetros de caminos y callejones con la instalación de 400 farolas. Por otro lado, el Ayuntamiento de Lechiclana también ha iniciado el cambio de todas las luminarias del término municipal a tecnología LED con una inversión de 1,9 millones de euros, cofinanciados en un 80% por fondos europeos FEDER a través de IDEAE y EDUCI, mientras que el 20% restante será aportado por el propio Ayuntamiento.